Dichoso el que nace rico, que vive en esta sociedad Me muere con gran sepultura, y a mi que me llorara Yo curso mi vida con un gran esmero, no tengo las fuerzas ni para morir He pasado mi vida buscando ese perrito, si yo me muero quien me llorara He pasado mi vida buscando ese perrito, si yo me muero quien me llorara Si yo me muero, me muero, mira mañana Que llorara, ve ahora mami mira pasa a gozar Que llorara, ve ahora, que ahora, que ahora Que llorara, oye la negra Sara mira sola llorara Que llorara, ay difunto, difunto vida quedara Que llorara, oye si llego mami también hasta alcanza Yo no, que me muero, no me llores No me llores na' ¿Qué llorará? ¿Qué llorará? A comerme, a comerme ¿Qué llorará? ¿Qué llorará? ¿Qué llorará? Si me muero, si me muero mañana ¿Qué llorará? Eh, mamita, mira, tú solita llorará ¿Qué llorará? Ay, dichoso es que nace rico bonco ¿Qué llorará? Oye, porque tengo pobrecito corazón ¿Qué llorará? Ay, mamacita, mira, ven a llorar ¿Qué llorará? Eh, para que sufras, para que aprendas a amar ¿Qué llorará? ¿Qué llorará? ¡Gracias!